Mi amiga Dory fue la que me sacó de esta luz Dory fue la que me grabó Dory Mercado A mí está una mujer emprendedora Luchadora, quien desea bailar de borrado Qué rico Cali, qué rico Dory, qué rico Aniko Bueno, esta noche le pongo en Dory Soy amiga pa' que me volé de ese audio Mi amiga Dory fue la que me sacó a la fama Mi amiga Dory fue la que me grabó Me dijo, imagina, ya, le pongo tumbando a loco Y yo le dije sí Aniko es una mujer emprendedora Lo que hasta imagina ahorita aquí Que llegue a todo el mundo, a todo tumba A toda buena aventura, a todo cari Que le llegue a un girl jay, a hecho muy famosa Qué rico Cali En el rap, búscase, suéltala Grábete a un día a todo el mundo 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 Bueno, esta noche le pongo en Dory A mi amiga pa' que me volé de ese audio Mi amiga Dory fue la que me sacó a la fama Mi amiga Dory fue la que me grabó Me dijo, imagina, ya, le pongo tumbando a loco Y yo le dije sí Aniko es una mujer emprendedora Lo que hasta imagina ahorita aquí Que llegue a todo el mundo, a todo tumba A toda buena aventura, a todo cari Que le llegue a un girl jay, a hecho muy famosa Qué rico Cali En el rap, búscase, suéltala Grábete a un día a todo el mundo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!